Hola mi amor, tanto tiempo de no verte Hola mi amor, ¿qué has hecho últimamente? Se te nota que tus ojos han llorado muy amargamente Siento penas al saber que me dejaste y ahora te arrepientes ¿Qué pasó con él? ¿Qué es lo que pasó? No te comprendió, no te comprendió, porque te falleció Si me hubieras esperado, no te tocaría sufrir Si me hubieras esperado, no te sentirías morir Si me hubieras esperado, hoy serías tan feliz Pero no, 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 no creíste en mí Pero no, no, no creíste en mí No, 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 no creíste en mí Pero no, no, no crees en mí Pero no, no, no crees en mí Pero no, no crees en mí